¡Muy buenos días! ¡Muy buenos días, tengan todos ustedes! El día de hoy estamos a 3 de septiembre Y bueno, son las 7 con 15 minutos de la mañana Espero que donde quiera que empiecen a ver este video Se encuentran muy bien Les mando a todos saludos y bendiciones Por acá nosotros, gracias a Dios, estamos bien Y pues ya ahorita nomás Esperando que se llegue la hora para llevar a Junior a la escuela Ya lo cambié Ya ahorita le di a desayunar Hice un chocolatito, la cubana, ya saben Y pues ya, andamos a arreglar Yo ya me peiné, también puse ahorita a arreglar Y nomás esperando, como les digo, que llegue el tiempo Para llevarlo a la escuela Ahorita les voy a grabar un poco Cómo está, ya que anoche llovió bastante Y pues está bien mojado Allá afuera Porque sí, ahorita últimamente Como les he dicho en los videos anteriores, ha llovido mucho Entonces Pues sí, está bien mojado Si me escucha medio raro mi voz Amanecí con una Encía inflamada De la muela De como la que dice uno acá De la muela del juicio La que está más hasta acá atrás Hasta acá Entonces siento como que mi cachete está un poco gordo Y al momento de hablar Como que está inflamado De este lado y me lastima aquí Le digo a Samuel Le digo, creo me quieren ya salir las muelas Estas del juicio Según salen cuando ya está uno de grande De verdad que duele mucho Entonces a mí me duele mucho todo esto Como aquí, esta parte Y siento como bien inflamado por dentro Como que no puedo Este Poner bien así Mis dientes anivelados Porque siento que me estoy lastimando yo misma Pero bueno A ver si se me quita más al ratito Voy a desayunar Y pues más al rato Que almuerzo A ver si me tomo una pastilla Para la desinflamación Para que se me quite un poco Porque sí me duele un poquito No mucho, pero sí Un poco A ver bueno Acompáñenme Ahorita les voy a grabar Como está para acá Para afuera Ven Así es como está El Cheyston ya anda conmigo Me vengo para acá A ver si viene Ya amaneció el Rambo Yo le digo Rambo Rambo aquí con nosotros Ahorita acaba de llegar Esa llega temprano El Cheyston ya ven Está todavía como medio nublado Se está como apenas limpiando Porque ven Amaneció bien nublado Y ahorita se está limpiando Pero lloró bastante Hay que dar Allí a los monteles Ni los guardamos Pues bueno Luego los van a ocupar Hoy los gallos presentes Los van a ocupar Para hacerlo de la bodega Esa muerta allá Dándole a comer A esos gallos allá Una vaca Hasta aquí Al lado de allá Anda comiendo Mira Rambo Así es como está Acompáñenme Venga así Vamos a desayunar Vean los cielos Veniendo tomando Mi chocolate Agarra un vaso de estos Para el rapidito Vean Ya va saliendo el sol ¿Cómo se ve en la nube Allí a un tal sal? Mira raro Vean aquí estoy Vean pues ya se llegó el tiempo Ahorita voy a llevar Allí a la escuela Ya lo dejo Y a ver qué vengo A hacer de almorzar Ahora sí No tengo ideas Che Ay mi lor no debe nada Limpio con eso Ajá Este A ver qué hago de almorzar Ahí tengo bistec Para nosotros de ayer Nomás almorzamos Y pues No sé para ayun Qué hacerle Si darle de este O hacer otra cosa A ver si ahorita Se me prende el foco Y me da ideas Creo que todavía estoy dormida Qué guapo El día de hoy le toca Acá El día de hoy le toca Su uniforme Su uniforme De pantalón azul Miren Qué guapo Una vuelta Esto no es azul Es negro No es azul Es marino Era Era Uy Se mira Se mira Pero no Miren Ya son las 9.40 Este el rato que dejé a Junior allá Y pues me regresé Y también estuve platicando un poco con el maestro Me dijo anoche que quería hablar un poco conmigo Este cuando llevara a Junior hora Yo pensé que me iba a dar una queja o algo de Junior Pero pues casi como que Bueno Este uno más o menos como mamá Reconoce como padre Reconoce qué clase de hijos tiene verdad Y cómo son Entonces Junior yo este Nunca he tenido problemas así de que sea pelionero o algo así No El que sí es Josué Josué sí es el que se me anda descarrillando un poquito Pero Junior nunca Entonces este Yo pensé dije Mejor a la maestra me va a dar una queja o algo Porque pues Dijo mañana quiero hablar con usted así Y ya que le digo en la mañana Sí maestro Aquí le traigo a A Samuel A Junior pues Y Estilo me dijo Dice Y le voy a decir algo Ajá Y yo dije Ándale una queja Le digo me va a dar una queja Dice No Dice una recomendación Este De lo de la comida Que Junior le dijo que Este Pues Que hay comida que no le gusta Cuando en vez le llevo O que ya está fría O esto y lo otro Y le digo Mira maestro Le voy a decir algo Yo también Digo Junior Eso se lo hacía la maestra Allá en Valderrama Me acuerdo que le llevaba un Tupper con fruta Y otro con comida Este Allá se comía el tupper Que llevaba la fruta Se comía toda la fruta Y le mostraba a la maestra Tardó como una semana Haciéndole eso Y decía que comía él Y la maestra pensaba que se comía la comida Pero era el tupper de fruta Y me regresaba siempre con la comida a la casa Hasta que pues tardó una semana Haciéndome eso Y yo fui a decirle a la maestra Pues oiga está pasando esto Y así y así Le digo Y dice No Junior si comía Le digo No Junior se acaba la comida que trae Este El tupper de fruta que lleva Se lo acabo Pero lo que me regresa es la comida Dice maestro Ah Dice este Y hablé con el maestro allí Y le expliqué Le digo Es que es mañoso Mero Le digo Hay veces que no le gustan las comidas Y son las que más se comen acá en la casa O que están frías Le digo Me va a costar llevarle el microondas Allá para que se la caliente y todo Pero no Le digo Le voy a ir al ratito más tarde Porque siempre llevo a las 9 y 40 Le voy a ir ya haciendo las 10 El almuerzo mejor Para que no esté tan fría Aparte La lonchera donde le llevo la comida Es para que guarde como lo caliente O así Cosa fría Ustedes a lo mejor lo vieron en el video ¿Verdad? Y pues Está calientita Le digo Solo que sea él Porque mero se pone sus moños Pues De que Este Casi no quiere comer Por andar comiendo Dice La fruta sí se la come Toda le digo Es así Pero casi la comida no Y es poco tortilla que come O así O comida Le dije yo Mira Junior Si no te comes la comida Te voy a dejar Que mi tía La señora Que hace allí en la cocina Te dé comida Aunque sea picante Lo que sea Pero que tú vayas a comer allí Si no quieres que yo esté Pues todavía voy Le llevo y todo Y así Y pues ahí está calientita Y todo Pero le digo Si tú no comes La comida que yo te traigo Y te pones así Con tus moños Y esto No te voy a traer ya Mi tía te va tardando Pero lo que ella quiera darte Lo que haga ella en la semana Como hoy va a ser Tortitas de atún Creo Mañana va a ser Enchiladas rojas Y el jueves va a ser Este Sopa Y el viernes Arroz con huevo Algo así Ajá Le digo es De mañana Miércoles, jueves y viernes Vas a comer ahí Hoy no Porque hoy sí le voy a dar Pero ahí ando y vemos ahorita Con el maestro Hablando con él De que pues Es un poco Hablando ahí de Junio pues que casi No quiere comer mucho Pero le digo Ahorita vamos a ver Este ya ellos Ya saben más o menos Ya pues ya les expliqué Que es un poco así Mañosito para la comida Y que pues le van a dar allí Y hasta que se acabe su comida Lo van a dejar salir Ahí afuera en la cocina Ahí afuera en la cocina Donde mi tía Vende también dulces Si no come la comida No le van a dar dulces Ni nada Entonces fue un acuerdo Que hicimos con Junio Y ahí estaba el maestro También dice ¿Verdad Junio? Y dice ajá Pero bueno Yo ahorita le hice unas Sincronizadas Y también unas quesadillas Como doradas Ahorita les voy a mostrar Estas son unas Sincronizadas Nada más que tengo Las otras de él Ya su traste Lo tengo allí En el microondas Para que esté calientito Y estas nomás Son tortillas Ya la tortilla así Y le pongo adentro Queso Y las pongo dorado A poquito Ahorita las voy a escurrir bien Las voy a limpiar Para que no lleven Tanta grasa Y a estas Una les puse Queso con jamón Y a otras nomás Puro queso A ellos les gusta mucho Estas así doradas O también las sincronizadas Es lo que le voy a llevar Ahora y fruta también Y pues calenté El viste Samuel Ahorita ya comió Viste Ahí va Él ya comió Ahorita se van a ir Con chachos A las mojarras Aquí está su comida Le llevo dos quesadillas Así doradas Y una Esta es sincronizada Una rebañada De manzana Sandía picada Y a este pedacito De sandía Le puse chamoy A él le gusta Que le eche chamoy Y una que no Este va a ser Su almuerzo Allá que agarre Un jugo O un agua Y aquí le llevo Un danonino también Miren Ya son las 12.40 Les voy a contar Algo que me sucedió Que me da risa La verdad Me estaba con Josué Este Viendo una película Y eran las 11.40 Y me paro Y digo Ay es hora Por y por junio Pues a las 12 Pero no me acordaba Todavía me fui en la moto Yo Me fui en la moto Hasta allá A la escuela Y dije Bueno me ha salido Nadie Está muy callado Aquí Que me acuerdo Ah es martes Ay no No fue de tarde La risa ya Digo Es martes Sale a la una Entonces me regresé Y ya es Tiene rato Que estoy aquí Y pues ya ahorita Voy a volver a regresar Otra vez Ustedes creen Y le digo Ay no Pues no me acordaba La verdad Se me fue mi mente Este no me acordaba Que hoy Martes Pues todos los martes Se acuerdan que sale a la una Entonces no me acordé Y pensé que sale a las 12 Como normal Los otros días Pero pues no Y sale a la una Así que Ahorita voy por él Y ya que vengamos Vamos a poner a hacer la tarea Ahora si vamos a hacer la tarea Temprano Ahorita que venga Porque vamos a A ir Yo digo que Este Samuel Todavía no llega Pero vamos a ir a entrar Con Pamaya Y el pueblote Este su hija Suleika Y ellos nos invitaron Van a hacer pozol De puerba Entonces vamos a ir para allá Vamos a ir a comer Con ellos Y pues este Yo les dije Que llevaba yo Que me tocaban Dicen que nada Entonces yo voy a beber Unos refrescos Unas cocas Algo Porque iba a ser un agua Pero como que dije Agua con pozol O algo así Como que no queda ¿Verdad? Entonces dije Mejor llevo unos refrescos De sabor Y llevo una coca Y pues ya para llevar algo Saben que a mí Pues no me gusta La verdad Nunca me ha gustado Llegar como a una casa Sin llevar nada Me siento rara Y eso pues Ya viene como así De hace tiempo Que así soy yo Pero bueno Ahorita los dejo A ver que más Les sigo grabando ¿Verdad? ¿Sí? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Tú llamas? Pues que tú Ay No ha podido ir A llevarte tu ropa Porque Estoy mala Ay Está malo ¿De qué? ¿De qué? De Es que me duele Mucho la panza Uy Está malo Tu huele Y por eso No hay Es que Ya nada Porque Te huele Mucho La panza Suelta Suelta De la tiendita Te vas a comer La bosca Tú Ya Suelta De la tiendita Todas Pibes ¿Qué? De allí De allí Mírame Mírame Ya está De donde Mato Tuna Ya son las 2.40 De la tarde Ya tiene rato Pues que Por junio De la escuela Y llegamos Y nos presentamos ahorita Con él Ayudarle a hacer su tarea Ya que le dejó El maestro 5 hojas De tarea Y pues es bastante trabajo Entonces Ya luego que una cosa Hacemos y otra Y ya en el rato En la tarde Pues ya nos da tiempo ¿Verdad? Entonces le digo De aprovechar ahorita Y pues ya no me le faltó Una hoja ya por terminar Le digo Ya acaba ahorita Pero ahorita Hicimos un trato con él Ahorita les voy a explicar A lo mejor vieron Que estaba hablando Con mi mamá allí Vamos a ir a dar una vuelta De a Mateo A ver cómo está Y ahorita vamos A invitar a mi mamá Que si vamos a bañar Un ratito el arroyo Y de allí vamos a venirnos Porque a las 6 y media El compa me nos invitó Que fuéramos a ir al pozo Pero lo van a hacer Para la tarde Entonces Pues ahorita podemos ir En el tiempo que tenemos Ahorita para acá Para la Nespa Y ya lo vamos para acá Pero primero Este Que yo intermine Ya no me hace falta esa Miren yo le ayudo con esto Le hago sus puntitos Así para que vayan bien Sus líneas Y ahí va Ahorita más le falta eso Y ya termina Acá en este libro Hizo todas estas A por leyenda Hizo esta Porque esta Le faltó terminar allá Hizo esta de aquí Hizo esta Y también hizo esta Hizo esta Esta Y ahorita va Por terminar esta Es la última ya Digo que ya la haga Y pues ya Es un trato Que tenemos con él Ahorita Si él le acaba Vamos a irnos para allá Entre más rápido lo de Más rápido Para ir para bañar un rato Allá en la Nespa Y estar allá con su abuelo Y ir a ver a Mateo también Si Así que púrale Papi por el otro lado Acá La poza Allá donde bañamos ¿A dónde? A donde está su casa Para abajo esa Ahí púrale pues Mientras hacerlo Ahorita le ayudaba Yo con su tarea Y todo Este Llegó ya su pa Y ahorita llegó Samuel De las mojarras Acá bien poquitos Y se las dio Este No sé si se las repartieron O qué Yo me puse a lavar Su uniforme de Juni Para que esté limpio Para mañana Mañana le toca El color vino Ayer le tocó vino Hoy azul Y mañana otra vez vino El jueves De educación física Se va a llevar un short O algo así Como pants Y el viernes Ropa cómoda casual Pues el vino Es de color verde No el rojo El que dices tú Que el de ayer El rojo Es color vino Puli yo ya le meto Un uniforme y todo El vino Que creó Dios Lo ponió en rojo Sí por lira Ahí va Bien pues ya acabo yo En su tarea Ver Samuel Él se va a llevar a Josué Yo me voy a llevar a Juni Juni siempre se va conmigo aquí Vamos a ir en cada moto Vamos para allá Vamos a ir a bañar Un rato ya con mi mamá Y de ahí vamos a ir a ver a Mati A dar una vuelta para allá Y como les digo Lo vamos a venir Mira Que bigotes traes De Danolino Yo me puse un short Para meterme a bañar Porque trae mi pantalón Pero me lo quité ahorita Miren Ya casi llegamos A la Nespa Aquí a la Nespa Venimos con Juni Y a llegar aquí en la moto Gracias a Dios Venimos bien Y no nos ha pasado nada La primera vez Que vengo manejando para acá Ya que miren Ha crecido bastante El arroyo ¿Esta parte se rompeó? Sí pues La barra estaba La carretera está allá Y miren Está bien Fue la carretera Miren todo esto Y para acá abajo Se metió toda la Se metió toda la agua De la creciente Del arroyo Para acá Y pues Desbordó todo esto Toda la carretera Y ahí vinimos con Juni Poco a poco De aquí para acá Pero estamos viendo Ya que pues Ahí miren Ahí se mira bien Cómo está ahorita El lodo A ver si vamos a atascarnos Nomás vamos a esperar a Samuel Para si podemos Si nos atascamos Pues ya está la otra moto Nos puede ayudar A ver miren Tiene el arroyo Y ya ha crecido Dicen que bastante Echado mucho a Crecientes Bueno miren La barra cayó hasta allá De la Creciente Y todo lo que ha desbordado De allí Todo ese pedazo De aquí es carretera Y cómo se metió Para acá miren Mami mira Acá nos va a ir caminando De acá ya Sí nos vamos caminando ¿Por qué? Sí Nomás quedamos A esperar a topar Ahorita que venga Topar sí puede pasar En la motodelta Más alta Esa está más bajita Mira Mira Ahorita vamos a esperar a topar Que venga Yo voy a una moto Sí pues Cree bien Con cuidado dale Pásate Cree en tu paya Conozco la moto bien El sonido de la moto Sí son ahí Sí Allá viene Madre Samuel la moto Pues ella está un poco Más alta Ella está más chaparrita Míralos Sí pues Pero fíjate Cómo se lavó Lavar Mira La tiró La barra Como que se movió para allá Sí La movió para allá Y la tiró Mira Porque no estaba Jodida de un lado Pero ya se escompuso De aquel La carretera Cómo se comió Todo eso O sea Se llevó Toda la tierra Mira Pues pásale Yo ahorita me voy a pasar Bien pues ya llegamos Aquí voy a dejar La moto parqueada Trae esta mochila Yo Llegamos Sanz y Sanz Aquí está el gordo Mira Está ahí Aquí Mira Yo le estoy allí Yo que se vayan primero Ya de aquí Vamos a ir Nos quedamos En Santana Güell Y estamos un rato allá Porque si estamos un rato Ya con él Y luego vinemos Sí van a querer estar aquí Nomás Un ratito Venga Pues suave Vente A bañar acá Sí pues Ese ojito de agua Que viene allá El terreno Mira fíjate Cómo cambia la agua Me traes Chancas Para meterlas Al agua Porque Llevas No puedes traer De algo Sí pues Mira tu pa ¿Dónde van? Los carros Ahorita aquí No han pasado Solo Solo pasa Este Ajá Los de las motos Así como estas O el Razer También allá Pero carros Así casi No Esta Sí Porque esta es Mero de un Ojito de agua Que viene allá Del terreno De tu tía Ándale Ay No fíjate El color Josué agárralo Porque se va Ya no lo agarras Mira Este viene De un ojito de agua Que es de allá arriba De donde está este De aquel terreno Es de unos tíos De Samuel Allí Y de allá viene Ese ojito de agua Siempre atraviesa Aquí Desde que Dijeran Por ahí Yo existo Este ojito de agua Estaba ahí Pero hace mucho tiempo Que ya no echaba agua Porque pues no llovía bastante Pero este año La mera verdad Que sí Ha llovido mucho Y miren Como se mire El color de esta agua Con aquella Tiene bastante agua Vamos a bañar Por la orillita Josué Allá está hondo No así deja pa Porque este es el camino Ya quedó bien Vieron Mira Pon tus guarachos acá Junior Tus pompachos Allá Ya nos quitamos zapatos Las chanclas Yo me las puse allá Y Josué también Porque luego Ves que uno anda nadando Y van los guarachos allá Se le van a uno Mami Me las puse aquí Ajá Ven al agua Vamos Ay esta está calientita Es para el chocolate Pero esta está fría Ah que híjole Esta sí está fría Mami El agua salió Oh mira Cómo sale el agua Sí pues Verdad que Queda calientita Esta está fría Mira Aquí Cómo está la corriente Mira mis pies Cómo están de sucios Del Que vinimos ahorita En el camino Todos llenos de pie Con cuidado Josué Vente A ver Vamos a ir Un ratito Porque luego Vamos a ir a ver A Mateo Mi mamá También no llega Sí Estaba un ratito Aquí bañando Y ahí vamos a ver A Mateo Y de ahí Nos queremos ir Y ya me eché agua En la cara Ahorita me voy a meter Bien a bañar Acá acuérdense Que uno se baña cómodo Acá es con la ropa Que trae uno así En el rancho Que bañamos No que con traje baño Ya me rebelo Y yo con traje de baño Con mis lonjotas No, no se crean No, yo sí me baño acá Siempre Todo el tiempo Creo que nos hemos bañado Con blusa y short Todo el tiempo Que traje de baño No hay queso Para enseñar mis lonjas Que me van a envidiar Las lonjas Pero bueno Ahorita me voy a resumir Allá Para que miren Está grandito Pero no tanto Nomás como para mis niños Pero aquí voy a andar con ellos Samuel fue a la tienda A comprar sabritas Cositas así botán Y ahorita que ven Sí pues Vámonos allá Vamos Una, dos y tres ¿Vámonos allá? La carrieta es allá La carrieta es allá La carrieta es allá Otra vez Otras carrieta Dale pues Para acá Dale Vamos Vámonos A las carrieta Pues trae la botana Samuel Ándale Quiero un rojo Digo Vámonos para acá Se van a aventar de allí ¿Dónde te vas a meter a bañar? No 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 Está por aquí Órale Mira Josué Mira Atrás Ya tiene ratito Que llegó mi mamá Ajá Mira ¿Dónde te vas a dar? El perro El perro ¿Cuántos? Pues voy a mi mamá Para que bañen con él Y los perros van atrás Los guardaespaldas Mira 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 Nos trajo unas cosas que nos mandaron Después les voy a mostrar ahorita Nomás las tenemos aquí Ándale Ándale Mira El dango No Este Bobby Yo le digo dango como al otro El Bobby y la Chloe Ándale Bien Pues ya nos vamos a ir para la casa Se nos hizo tarde Ya no podemos ir hasta Mateo Y si vamos a esperar un ratito Se nos va a hacer noche Este Ya tomamos Este Hace rato hablé con los vecinos de ahí De la Allí está mi abuela Y me dijeron que está bien ahorita Ya nomás a ver Si podemos darnos otro tiempito Y venir otro rato para acá Y darle una vuelta ¿Esto? Esto es agua sartre del perro de antes Porque no está igual que aquella Ese viene del ojo de agua Del ojito uno que estaba allá ¿No? No Esa es la que se reventó acá Cuatro Cuatro Y ya viene al pie del perro Viene la barranca esta Ajá Y ya los ojitos de agua que revientan allí Y le están tirando hasta allá Ah la que está allá del hoyo ese Hombre que está Sí pues Que está así Ahorita estás arca Bien calientita esta Mira Junior Enjuágate rápido Ahí está jugando Mira Bueno Vamos a bañar allá en la casa mejor Vámonos Mira Aquí está Voy a ver cuando se suba la ruta Las motos A ver si no se cae No Allá en el hoyo de abajo Allá sí está bien feo Allá sí está bien hondo Llega hasta la mitad De la moto Allá en el vado no está bonito Más o menos Del vado hasta aquí Es donde está el camino bien feo Ya para allá está más o menos Sí Mira Samuel le acelera la moto Y luego me está regañando Y si le das bien rato Te vas a caer en el charco Y bueno pues si hay una piedra Voy a caer más rápido Si vengo espacito Mira Vamos No casi no les gusta el durazo Él los agarra cuando para mí No Mira Mira el calzón El short ¿Puedo le llenar? ¿Qué pago? Mira Haciendo castillo Parece agua de este Donde me lavan los tamales nexos Bueno el tamal Para tamales nexos Ajá Así me parece No, esa no está buena Mira, llevas lodo Ven, enjuágate ya Pues en las nachas A ver Bien, llegamos ahorita aquí a la casa Y llegué sudando Son las 5.42 de la tarde Y pues bueno Yo ahorita llegué Ya los bañé Ya los cambié Ya lavé también su ropa Para que no quede allí mojada Y pues ahorita me voy a bañar yo Porque estoy bien mojada Nomás que sacamos las cosas Que nos mandaron de allá Del norte Que nos trajo Este Mi abuela Oralia Y nos mandó mi tía Leti Ahorita le vamos Este A mostrar lo que nos mandó Ahí me lo llevo ahorita Mi mamá las cosas Que nos mandaron Mira Esto me mandaron a mí Son Tres pantalones Ahora sí voy a tener Tres pantalones Mira Tres pantalones Estas blusas Son tres blusas Y mi tía me mandó Este collarcito Mira Aquí dice ruby Este Y un Un brasila Esto Este Este le mandaron Un carrito A cada niño Este es de Posueno Y este es de Junior Sí De color rojo Miren Esta es la ropa de Junior Ve Junior Muestra tu ropa Sí Esa A ver Un negro A ver Esta es un pediebre Ándale Esta es un pediebre La Pantera negra Sí La que me gusta mucho Ahora el siguiente Es un short Es un pantalón Un short Los shorts no sabemos más o menos Este Qué Playeras sean de Pero pues aquí hay unos Yo creo que este va a ser de ese O no sé Ahorita vamos a ver Y esa Esa playera también Una playera para grandes Ajá Es este Junior Dice aquí Nada más que mi tía se confundió Le puso Junio Entonces Era Junior ¿Qué le quieres decir a mi tía? ¿Cómo se lo dice? Gracias Gracias tía Leti Es como julio Ajá Sí pues ahorita voy para allá Dile gracias tía Leti Por lo que me mandaste Gracias Y aparte cuesta bien caro Vamos para acá A ver Josué que muestre lo que le mandara Vamos a abrirlo Es un short Como les digo Los shorts no sabemos Cual sea su playera Que trae Un otro short negro Su playera de Soni Como le gusta Josué el Soni Ajá Y una igualita Como la de Junior también Una roja Igual los cepillos Y les mandaron todos Esos cepillos Miren Hay que abrirlos No, no los abran todos Ya Josué abrió esta Ya Les mandaron cinco paquetes De dos así Son diez No Junior Ya Allá Reparte sin uno de esos Cada uno Allí tienen Apenas se había comprado otros Pero ahorita Ya los sacaron Ahí están ¿Cómo se dice Josué? Gracias Se dice Gracias tía Leti Por las cosas que nos mandó ¿Cómo? Gracias Ok Muchas gracias tía Por las cosas que nos mandaron Este Muchas gracias Ya que lo que me mandó a mí Le mandó a mis sueños Josué Sí pues Vamos a guardar Mamá mira Tiene un chupeta Bueno pues yo ahorita los dejo Voy a guardar este Y me voy a meter a bañar también Miren pues ya me bañé Y ya estoy estrenando Miren A este al pozor Como les dije Ya me están mandando Y me dan mensajes Que si ya vamos Y es el libro que ya Vamos para allá Andaba echando llave aquí a la casa Prendiendo luces y todo Y dándole comer a Chase y a Mimi Y pues acompáñenos Vamos para allá Miren 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 Gracias por ver el video.